Un joven de 19 años fue víctima fatal de motoasaltantes. El fallecido, identificado como José Ramón Adorno, recibió en la espalda un disparo con arma de fuego. El hecho ocurrió en la compañía Krúpica Ut de Itá, aproximadamente a dos kilómetros del acceso sur. Según testimonios de vecinos, la víctima fue seguida por motoasaltantes y recibió el disparo en una zona oscura a unos 200 metros del lugar donde cayó tendido, pues la idea era refugiarse en una casa. Iba compañía de su novia y una nena de 12 años. Los malvivientes llevaron el biciclo del joven. Le dispararon supuestamente allá en el puente ya, en el segundo puente y él, ansia de muerte, vamos a decirle, vino a pedir socorro porque esta es la casa de su patrón y le robaron la moto. ¿A la novia no le hizo nada? Nada, no llevó su celular, no llevó su billetera, la moto nomás era el objetivo de ellos. Dos muchachos en una moto y se vinieron persiguiendo desde el segundo puente hasta acá, hasta acá que se cayó el muchachito, entró ahí y ya llevaron la moto y se fueron de otra vez en esta dirección. Llegaron al lugar del hecho agentes de criminalística para comenzar las investigaciones y la búsqueda de los delincuentes. El cuerpo fue llevado al centro de salud de Itá para luego ser entregado a sus familiares.